El 17 de marzo de 1947, el Gobierno de la República Española en el exilio estableció en Nacional Financiera un fideicomiso con el objeto de garantizar que los muebles e inmuebles del Colegio Madrid fuesen destinados única y exclusivamente para fines docentes y se constituyó un comité técnico responsable de dirigir los destinos del colegio integrado por personalidades mexicanas y españolas. Don Manuel Martínez Báez, Don Jorge de Tamaño, Don Jesús Ibajerzo, Don Antonio Maríez Bert, Don Bernardo Giner de los Ríos, Don Mariano Luis Funes y el Doctor José Girard Pereira quien lo encabezó a lo largo de los primeros años hasta su muerte. En la década de los 70, el Colegio Madrid, siendo fiel a sus principios, recibió otra vez en sus aulas a los hijos de exiliados. Esta vez fueron los hijos de exiliados de Argentina, Chile y Uruguay, acogidos por México que una vez más abrió sus puertas de manera generosa a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares cuando la vida democrática de sus respectivos países fue brutalmente aplastada por ferras dictaduras militares. Anticipándose a la posible muerte del dictador Francisco Franco y a la consecuente modificación de las relaciones oficiales entre el gobierno mexicano y el español. El gobierno de la República Española, en el exilio, decidió regar el Colegio Madrid a la nación mexicana para lo cual transformó al colegio en una asociación civil y le cedió gratuitamente a la nueva asociación todos los derechos fiduciarios. Es así como el 17 de enero de 1974 se dio por terminado el fideicomiso con nacional financiera, se constituyó el Colegio Madrid a la asociación civil como persona moral, apta y jurídicamente capacitada para continuar y desarrollar la obra cultural y educativa del exilio republicano español al servicio de la comunidad mexicana y se conformó una asamblea de asociados como depositaria de este proyecto. Pasaron a ser socios fundadores de esta nueva asociación quienes formaban parte del Comité Técnico en este momento. Jesús Silva Gerso, Jorge Letamayo, Manuel Martínez Baez, Antonio María Esbert, Francisco Giral, María Luisa de Castro, Eugenio Muñoz Mena, Mercedes Pereña y Carmen Meda y se incorporaron nuevos socios como Jesús Silva Gerso, Jorge Tamayo López Portillo, María Cristina Barros, quien fue posteriormente directora del Colegio, Antonio Junco y Francisco Javier Gárquez. A partir de esa fecha, el Gobierno Supremo de la asociación reside en la Asamblea General de Asociados, integrando un máximo de 40 miembros, la cual elige entre ellos a una Junta de Gobierno, delegando en ella la responsabilidad de política económica, de administración, supervisión y apoyo a la Dirección General. La Junta de Gobierno se renueva cada tres años y rinde cuentas a la Asamblea. Entre quienes han detentado esta responsabilidad, cabe destacar aquí la labor realizada por el licenciado Jesús Silva Gerso, padre, el doctor Adolfo Martínez Palomo y el licenciado Jorge Tamayo López Portillo, quienes dirigieron la Junta de Gobierno en momentos críticos para el colegio, como fueron la construcción y mudanza de las actuales instalaciones en Tlalpan, o la reconstrucción de las mismas después del carremoto de 1985. El 9 de mayo de 2003, la Asamblea de Asociados acordó la constitución de la Fundación Colegio Madrid, que actualmente preside el licenciado Jesús Silva Gerso Flores, con el propósito de apoyar al Colegio Madrid en la implementación de proyectos específicos sancionados por la Asamblea. Como les comentará Chucho, si es que llega en algún momento, ya contamos con la exención fiscal de las autoridades de Hacienda, y por tanto estoy seguro que la Fundación estará activa en los próximos meses acercándose a los ex alumnos del colegio para pedir su apoyo. El 11 de febrero de 2008, el Colegio Madrid firmó un convenio de colaboración... Aquí llega el tablero de Chucho Silva Gerso Flores. En el 11 de febrero de 2008, el Colegio Madrid firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia de España. El Gobierno Español busca, a través de estos convenios, impulsar la creación y establecimiento de una red de centros docentes que facilite la formación de los escolares del país donde están ubicados los colegios y de los españoles allí residentes, de tal modo que el alumnado pueda obtener simultáneamente las titulaciones académicas propias del lugar, en este caso de México, y las españolas. Para la sección de los centros, objeto del convenio, el Ministerio de Educación y Ciencia está obligado por ley a tener en cuenta los siguientes requisitos. Que los centros orienten sus enseñanzas y actividades a alcanzar la máxima calidad en todos los niveles educativos, así como inculcar en los alumnos los valores de equidad, solidaridad, democracia y tolerancia. Que asuman entre sus objetivos la promoción de la lengua, la literatura, la geografía y la historia españolas, sin el menoscabo de su propia identidad cultural, promoviendo al efecto actividades de difusión de la cultura española. Que en la misión del alumno no exista discriminación alguna por razones ideológicas, morales, religiosas, sociales, de raza o de nacimiento. Que se asegure la participación de los miembros de la comunidad escolar. Que el profesorado encargado de impartir las materias españolas esté en posesión de titulación considerada idónea por el Ministerio de Educación y Ciencia. Que se garantice a la Administración Educativa Española que pueda evaluar los logros en el aprendizaje y formación de los alumnos y la correcta impartición de las enseñanzas españolas. Y que las instalaciones del centro, así como la realización de alumnos-profesor, sea adecuada y suficiente para garantizar la calidad de las enseñanzas. Me ha permitido leer estos requisitos de ley que deben cumplir los colegios que forman parte de la red. Porque coinciden plenamente con los principios que tiene establecidos el Colegio Madrid. Por lo cual, no nos costó mucho trabajo cumplir los requisitos. Y firmar el convenio. La suscripción de este importante convenio lleva consigo la integración del colegio en la red de centros españoles en el exterior. Permite a nuestros alumnos entrar en contacto con la cultura española y obtener al término de sus estudios los reconocimientos académicos expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Además de los otorgados por las autoridades educativas de México. Podemos orgullosamente afirmar que a lo largo de estas siete décadas el colegio ha acumulado una larga y provechosa historia de logros que se ha traducido en el destacado desempeño de sus exalumnos en prácticamente todas las disciplinas y áreas del conocimiento y le han permitido ubicarse como una institución educativa que sobresale por su formación liberal, por la preparación, competencia y compromiso social de sus egresados y por la claridad en sus objetivos. Como un ejemplo de lo anterior, considero importante destacar la labor social que desde hace 25 años realiza el colegio a través de sus programas de alfabetización urbana y rural que ha sido modelo y que tengo entendido instrumentó la maestra Cristina Barros que está cuando era directora, que está aquí hoy entre nosotros. La experiencia acumulada a lo largo de estos 70 años servirá de plataforma para que el Colegio Madrid se proyecte hacia el futuro como un modelo de institución educativa de vanguardia, ecológica y socialmente responsable y autosustentable, plenamente incorporada a la sociedad del conocimiento, con convenios de colaboración a nivel nacional e internacional que permitan a sus alumnos y profesores ampliar las oportunidades para su superación, donde sus egresados se sigan distinguiendo por su preparación y dominen por lo menos un segundo idioma. Hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir formando individuos que por medio de sus conocimientos y valores sean participantes activos que influyan asertivamente en el futuro de nuestro país y participen de manera comprometida en lograr las transformaciones que requieren nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.